Amor de mis amores Bésame a ti, como te he dicho, bésame a ti, como te he dicho, bésame a ti, que yo me muero por ti Dame un poquito de tu amor, que me estimule el corazón, dime que sí, anda mi amor Dime que sí, ando por Dios Bésame a ti, como te digo, bésame a ti, como te pido, bésame a ti, que yo me muero por ti Aunque tú más nunca te acuerdes de mí, bésame aquí, bésame aquí Aunque tú más nunca te acuerdes de mí, bésame aquí, bésame aquí Aunque tú más nunca te acuerdes de mí, bésame aquí 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 ¡Gracias! Aunque tú más nunca te acuerdes de mí Bésame aquí, bésame aquí